Cristian recibe amenazas cada día. Su móvil está lleno de mensajes de desconocidos con insultos y con amenazas. A su familia, a su foto, encarándose con un agente de seguridad, le ha convertido en la imagen más popular de la invasión al campo. Niega que pegara a nadie y se arrepiente en haber participado en ese asalto que ha degenerado en una situación demencial. Es fuera lo normal y me están diciendo barbaridades de que me van a matar a mí, a que van a matar a mi familia. Y no puedo más. Que esto solo se ve en las películas, ¿sabes? Yo, un niño de 17 años, pues soy un niño de 17 años, eso merece esto. La cacería ha llegado al peligroso punto de la acusación sin fundamento. En páginas web como esta se publican cada día fotos de personas que no tuvieron nada que ver con esa invasión en el estadio. Y se les señala como los instigadores cuelgan sus nombres, sus números de teléfono y animan a hacerles la vida imposible. Todo porque el equipo encajó un gol del Córdoba en el último momento después del asalto. Varios vecinos aseguran que las amenazas les han forzado a abandonar la isla.